Hola Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con tu lectura, lectura general para ti. Vamos a ver tu energía, cómo está ahora mismo, en qué se centra tu lectura. Voy a sacarte dos cartitas primero de este oráculo. Hada del carrusel llega de nuevo, hay algo que vuelve a ocurrir, algo que vuelve a pasar. Y otoño, mi última oportunidad. Vale, tienes una oportunidad más, Libra, para algo. Bien, algo vuelve a ocurrir, pero es algo positivo porque te va a dar una opción, una oportunidad para conseguir algo que quizá llevas mucho tiempo detrás de esto, que quizá no lo has conseguido antes porque faltaba algo importante. Vale, entonces esa carta te dice, Libra, no pierda la esperanza porque viene una oportunidad más que te puede hacer llegar a conseguir aquello por lo que tú estás luchando. Vamos a ver qué es. Vamos a centrarnos en esta energía, en lo importante para este día. Así que vamos a ver qué es lo que vuelve a ocurrir y cuál es esa oportunidad que tienes, para qué, para conseguir qué. Vamos a ver Libra. Vale, se ha vuelto esta carta, el 3 de Pentáculos. La dejamos aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. La carta del 10 de Bastos. Pues algo, Libra, se te estaba haciendo cuesta arriba hasta que tú consiguieras esto. ¿Vale? Hay una situación aquí que siento como muy insostenible para ti. Reina de Copas, 7 de Pentáculos, el juicio, el regreso, alguien regresa o algo regresa para ti. También esa carta habla de noticias, ¿vale? Pero fíjate qué curioso porque, a ver, estas dos cartas juntas, Libra, te hablan de una situación de karma, ¿vale? O sea, el destino pone algo delante de ti o el karma pone algo delante de ti. Voy a sacar el resto de cartas de abajo, 8 de Espadas, el ermitaño, el 2 de Bastos y el 4 de Copas. Fíjate que el 4 de Copas, ¿vale? Ya de por sí refleja. A ver si lo veis bien. Aquí tenemos una chica, ¿vale? Que está así como un poco, bueno, aburrida, digamos. Pero hay aquí una mano que viene tendiéndole una copa. O sea, esta carta habla de una ayuda, algo que te llega. ¿Bien? Y voy a sacar una carta más para ver qué es eso que viene. El 2 de Espadas, ¿vale? Salir de una situación, conocer una situación donde tú podías tener un poco de venda a los ojos o no ver algo con claridad y de pronto vas a ver toda esa salida que tenías delante de ti o vas a aclarar esa situación, ¿vale? Bien. Yo siento que para muchos de vosotros, Libra, esto va con respecto a no sé qué hacer con esto. Esa es la pregunta que os podéis hacer a diario. No sé qué hacer con esto, ¿vale? Esto puede ser una situación o una persona. Cada uno, cada Libra tendréis esto donde lo tengáis, ¿vale? En familia, en amistades, en pareja, en trabajo, en economía. Pero había como una pregunta que rondaba tu mente siempre, ¿eh? De decir, no sé qué hacer con esto ya. Tengo que salir de esto y no sé cómo hacerlo. Vamos a ver qué más. Había algo que te atrapaba. Tú sentías como que había algo que te estaba atrapando y no podías salir de ahí. Bueno, también me muestra una cuerda que se rompe. Estaba a punto de romperse y se rompe. Esa cuerda representaba esa situación. O sea, digamos como que la situación ya solo tendía a romperse. ¿Bien? Quizá tú no quisieras romperlo, Libra. Aquí está el problema, ¿vale? Eso es justamente lo que siento que te hacía falta ver. Quizá tú no querías romperlo, pero es como que te das cuenta de que la solución única y posible y mejor es esa, romperlo. ¿Vale? O sea, lo que llega a ti, digamos, es una claridad mental en todos los sentidos, Libra. Fíjate que muchos de vosotros lo que pasaba aquí era, había una situación posiblemente de crisis económica o crisis laboral donde no sabíais cómo actuar. Vale. Hay una ayuda que se te ofrece, te he dicho antes, y sí, me muestran eso, me muestran como una ayuda que llega y es como, a ver, no es una noticia en sí. Puede ser que alguien te dé una opinión y esa opinión de pronto te haga ver las cosas de otra forma. Y es que siento, Libra, que en el caso de los que estéis atravesando una situación laboral o económica, por ejemplo, que no tengáis trabajo, es como si alguien te pusiera delante de ti la solución o te dijera la solución. ¿Vale? A modo de ayuda, a modo de opinión, digamos. Pero te va a decir algo que te va a abrir los ojos por completo, te va a hacer ver que realmente, oye, es una salida para ti. Y en muchos casos es algo que tiene que ver con hacer vosotros mismos. O sea, digamos que estabas ante una situación así, estabas parado completamente, no veías la salida por ningún lado, ¿bien? Y esa salida estaba delante de tus ojos. Pero el problema es ese, ¿no? No la veías. Por eso no podías hacer nada, te sentías así, atrapado. ¿Vale? La carta del ermitaño nos habla del maestro interior. Esa carta nos habla de ver la luz realmente y sobre todo también ver la luz que hay dentro de ti. ¿Bien? Si el problema es con una persona, muchos decíais, bueno, es que no sé cómo dejar a esa persona, no sé qué hacer para salir de la situación que tengo aquí con esa persona, pero siento que era como que querías irte, marcharte. ¿Bien? Entonces, viene como una ayuda, viene como una apertura de visión a decir, oye, pues es que tengo que dar este paso. Esto es justo lo que tengo que hacer para salir de la situación que tengo aquí con alguien. ¿Vale? Libra, aquí os dejo con vuestra lectura. Nos vemos mañana. Chao. Chao.